Muy bien, bienvenidos a todos a este webinar de cómo crear un equipo top mediante el employer branding. Ya hemos hecho también una prueba para ver si se escuchaba bien. Espero que vosotros también me podáis escuchar todos muy bien y que estáis preparados para empezar con el webinar. Tenemos, bueno, muchas cosas que vamos a ver hoy en este webinar de employer branding. Sí, ya estamos, ya estamos perfectos. Muy bien, tenemos muchas cosas que vamos a ver, así que empezamos ya y vamos a descubrir un poco más sobre este mundo del employer branding. Vale, antes de empezar, bueno, entiendo que todos veis mi pantalla, ¿no? Si habéis visto que ha cambiado la pantalla, perfecto. Si no es el caso, por favor también hacerlo saber a la organización de este webinar y así también podemos resolver ese problema. No sé si yo puedo ver los chats o no, pero bueno, aquí no recibo ningún mensaje que nadie no está, tiene ningún problema, así que podemos empezar ya. Perfecto. Pues como ya habéis escuchado también por mi acento y mi forma tan extraña de hablar, yo no soy de aquí, de España, sino que soy de Bélgica. Soy una de las pocas personas de Bélgica que ha salido del país y ahora estamos, bueno, somos nueve personas ahora en todo el país porque he salido yo. Y por eso también siempre perdemos las copas y los partidos de fútbol y todo esto. Entonces, bueno, como escucháis, hablo con este acento tan extraño. Queremos poner subtítulos, pero no llegábamos por temas de tiempo, así que lo tenéis que hacer con este audio tan magnífico. Pero bueno, comentaros que también que soy una de las pocas personas aquí en España que habla flamenco, pero no lo baila. Estoy en ello, igual también en el siguiente webinar, pues puedes estar en un pequeño baile. Pero de momento no, de momento lo que sí os puedo contar es un poco más sobre mis estudios. He estudiado en Bélgica, siempre la comunicación que me gustaba mucho y después tuve la oportunidad de hacer un intercambio. Entonces, como pasa muchas veces, si tenéis amigos, seguro que también os ha pasado alguna vez con esos amigos, ¿no? Que se van fuera, bueno, les gusta mucho dónde están y después se quedan ahí, ¿no? Y lo mismo me ha pasado a mí también. Me gustaba mucho Barcelona, conocí también a una chica, ¿no? La típica historia de Erasmus y después de terminar mi Master Management volví a Barcelona, concretamente, que es donde estoy actualmente trabajando y viviendo. Entonces, lo que he hecho estos últimos años, pues he empezado en Barcelona, he encontrado una persona de Bélgica también, éramos ocho en el país en aquel momento, otra persona de Bélgica que tenía una tienda de productos de Bélgica. Entonces, empecé a trabajar con él, temas de marketing, que es lo que al final a mí me gusta mucho. Después cambié a otra empresa, porque era un proyecto temporal, así que cambié a una empresa que se llama SusaniteTienenRatón.com, un proyecto también muy apasionante, pero, sin embargo, en un sector que está desapareciendo, que es el sector de las fotos, ¿no? De hacer fotos y imprimirlas. Lo que sí hacemos hoy en día mucho es hacer fotos, ¿no? Pero ya no imprimimos. Entonces, al final, pues, a raíz de este proyecto, pues, bueno, las cosas no iban tan bien, porque la gente no imprimía fotos, y me quedé sin trabajo. Hice un proyecto, un proyecto de personal branding, ¿no? De marca personal, que ahora os explico también en dos minutos un poco qué era este proyecto. Y gracias a este proyecto, entré en Seat, responsable de employer branding, en el 2012. En aquel momento, el tema del employer branding no era muy conocido aún. Poca gente lo conocía, sobre todo en Estados Unidos. Sí que ya se estaba empezando a trabajar, pero Seat era también una de las primeras empresas que quería, pues, empezar con ese tema, ¿no? Del employer branding. Sobre todo porque habían visto, y esto también lo vamos a ver ahora, que en el futuro nos esperan tres cambios importantes, tanto a nivel, pues, digital, a nivel de cultura y también a nivel demográfico. Y querían también empezar a trabajar, pues, ese tema, ¿no? De cómo ser una empresa más atractiva para trabajar. Me gustó mucho este proyecto, y sobre todo empezar con este proyecto de employer branding en Seat, porque al final también formó un poco la base de lo que es hoy en día, pues, la estrategia de employer branding. Pero entonces después también, pues, hubo una oportunidad de cambiar al equipo de marketing, como responsable de SEO y SEM, que son dos términos de marketing que hacen referencia a toda la parte de motores de busca, ¿no? De cómo salir más arriba en los resultados de busca. Es también un tema que personalmente me gusta mucho, y como vamos a ver también, tiene mucho que ver con el employer branding, porque al final también lo primero que va a hacer un candidato, o, ¿no?, un posible candidato que se va a inscribir en una oferta de empleo, es rápidamente hacer esta búsqueda en Internet y, pues, ver qué sale ahí, ¿no?, en Internet, qué sale sobre esta empresa. A raíz de eso también, pues, Seat está en constante movimiento también, y ha lanzado recientemente una nueva empresa que se llama Xmova Ventures. Y Xmova Ventures lo que hace es dedicarse a buscar nuevos, bueno, nuevas soluciones de movilidad para no solo enfocarse en la venta de coches, sino que ampliar también ese enfoque en la venta de coches en todo lo que son otros servicios de movilidad. Y actualmente estoy trabajando ahí como responsable de marketing de Xmova y más en concreto en un proyecto específico como responsable de marketing de JustMove. Esto es simplemente para tener un poco más de info, ¿no?, para que tengáis un poco más de info sobre mí. Y también para explicaros después, ¿no?, que al final el equipo de Employer Branding que vamos a crear en muchas empresas va a ser un equipo multidisciplinar donde habrán personas de diferentes áreas, ¿no? Y esto también es un ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy una persona más bien de marketing, pero por sus circunstancias ha terminado en el mundo de recursos humanos y le ha gustado mucho, ¿no? Entonces hoy vengo a compartir también esa experiencia con vosotros. Y si miráis también la pantalla veis un poco, pues, el proyecto a través del cual yo conseguí trabajo en SEAT, que consistía en crear tres tarjetas de visita porque en aquel momento estaba buscando trabajo y era el 2012, ¿no?, pues, época de crisis en España y estaba buscando trabajo, pero no encontré trabajo después de varios meses. Entonces decidí, después de ver en Facebook una tarjeta de visita divertida que habían compartido, pues decidí hacer también tarjetas de visita, no para buscar novia, como había hecho el chico que lo había compartido en Facebook, sino que buscas trabajo a través de esas tarjetas de visita que veis aquí también en pantalla, que tenía mi nombre y después detrás un texto que ponía, ¿no? Esta tarjeta está haciendo un viaje, si la recibes envíame un mensaje. Con esto, pues, ¿qué hacía? Cada vez que las tarjetas, al final eran tres tarjetas que empezaron a viajar, cada vez que estas tarjetas cambiaban de mano, la gente me escribía. Entonces yo publicaba un mensaje en mi blog. Entonces básicamente lo que estaba haciendo era probar la teoría de los seis grados, ¿no? Que es una teoría que dice que todo el mundo está conectado con cuál es otra persona del mundo a través de seis contactos. Entonces creé este proyecto más bien, pues, para esto, ¿no? Para ver si a través de esos contactos podía encontrar su trabajo. Y al final, pues, sí, lo conseguí porque participaron varias personas. Una de las personas también era Andreu Buenafuente, que por esos seis contactos, pues, una tarjeta de visita le llegó a él y también llegó a otra persona que justo había visto una oferta de SEAT, de Employer Branding. Y esa persona me escribió y me dijo, mira, he participado en tu proyecto, he visto que, bueno, que era muy divertido y todo, he visto una oferta de SEAT, igual te encaja. Yo no había visto la oferta, pero gracias, pues, a uno de los participantes me inscribí en la oferta y un poco más tarde, pues, me llamaron de SEAT, que podía empezar a trabajar con ellos. Entonces, obviamente, estaba muy contento, ¿no? Después de tantos meses buscas trabajo y, de repente, pues, ¿no? Andreu Buenafuente participa en este proyecto y también consigo trabajo. Entonces, esto lo publiqué en mi página web, alveagedemitarjeta.com y, entonces, pues, lo que pasó fue un poco, bueno, muy especial porque había un periodista de La Vanguardia que estaba leyendo mi blog. Entonces, vio este artículo, me contactó, vino a hacer una entrevista conmigo y, después, pues, publicó esa entrevista en La Vanguardia. El mismo día me llamaron de Telecinco, que habían visto esa noticia en La Vanguardia, en Cuatro, en TV3, aquí en Cataluña. Era una época muy extraña, pero también muy divertida. Sobre todo, después de ver, ¿no? Cómo tres tarjetas, al final, pues, consiguen algo así. Y, bueno, hasta el día de hoy en SEAT me siguen llamando el de la tarjeta, ¿no? El de las tarjetas de visita. Pero, bueno, lo que sí me ha ayudado mucho es en todo el tema de marca personal y, pues, también después con toda la parte de employer branding. Porque, al final, el tema de employer branding tiene que ver mucho con el tema de marca personal y, también, mucho con cómo lanzamos una marca o un producto en marketing puro y duro. Entonces, al final, todo está muy relacionado y os lo quería también compartir, ¿no? Sobre todo, porque, al final, también, pues, bueno, era algo muy divertido que a mí me ha ayudado mucho y, también, pues, al final ha sido la causa por la cual hoy estoy hablando con vosotros. Bueno, pues, en mi tiempo libre, además de este trabajo en SEAT, también he creado algunos proyectos. El más reciente ha sido Brand Ambassador Club. Y en Brand Ambassador Club lo que hacemos específicamente es ayudar a empresas, pequeñas, grandes empresas, multinacionales, startups, de todo, a implementar estrategias de employer branding. Sobre todo a raíz de, pues, mi experiencia en SEAT, empecé también a dar clases, ¿no? Y explicar ese concepto de employer branding. Y me llegaron muchas preguntas de personas interesadas en implementar estrategias de employer branding. Entonces, a raíz de esto, pues, creamos Brand Ambassador Club, donde ayudamos específicamente a esto, ¿no? Nos dedicamos solo a implementar estrategias de employer branding, siguiendo diferentes pasos. Y esos pasos los vamos a ver hoy en detalle, que son los mismos pasos que hicimos con todos los clientes y que también hemos seguido en su momento en SEAT para empezar con la estrategia de employer branding. Antes también, pues, creé una pequeña app en el móvil para ahorrar dinero, que se llamaba Catch Budgets, que también, bueno, me gustó mucho. Y antes de esto, pues, también he participado en un proyecto de una agencia de marketing y como bloggers también en un blog de Mis APIs for Two Cookies, un blog de marketing también. Entonces, esto, simplemente un poco más de info sobre mí. La página de Brand Ambassador Club también, lo que hemos hecho es, hemos creado también un e-book, un libro, ¿no?, digital con los nueve pasos del employer branding. Los tenéis también en la página web de Brand Ambassador Club, si os interesa. Y ahí también tenéis un poco más de info sobre todo este proyecto. Pero, bueno, vamos a empezar con el inicio, ¿no?, con...